¡Suscríbete al canal! Y los post-its de las partidas, de los diferentes archivos, también cambian. Mira el 1.001%, qué bonito es. O sea, está súper guay. Muy, muy currado, ¿eh? Lo cambia todo, tío. Es impresionante. Simulaciones, debe ser con los challenges, ¿no? No tiene que estar en challenge, qué pena. Bueno, los mods y tal. Archivo, esto es las cosas que me faltan y demás. Escape, dice. El Competition Mark está como roto, ¿no? Bueno, no importa. Tiene un personaje nuevo, que es I-42. Que lo vamos a probar mañana, ¿vale? Y vamos a jugar en el run normal con Aixita o con... A ver, me gusta Azazel. Aunque Azazel es muy sencillito. Eden. Eden mejor, ¿no? Eso es de Mega Man. Eso es de Mega Man, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos? Tenemos el joystick para disparar entre 60, tenemos el pentagrama y el bra de mamá. Ay, perdón. Tenemos el sujetador, que es un puto asco. Mira la puerta de las llaves. O sea, ¿se me escucha? Estoy grabando. Tengo audio. Perfecto. Esto es el tesoro, ¿no? Bueno, a ver, el TNT al menos puedo utilizarlo para romper puertas, ¿no? Hostia, los enemigos... ¡Mira la araña, qué guapa está, dude! Ah, este ha empezado también con el corazón de cuervo. Que el corazón de cuervo... Oye, ¿y las rocas marcadas? Estas no son marcadas, ¿verdad? El corazón de cuervo le hace daño a tu vida roja. Es una llave. Un poco rara, ¿no? Está muy guapo, ¿eh? Tengo bastante velocidad, 534 de daño, muy poca suerte y bastante Tier Delay. O sea, hemos empezado con un Eden muy, muy, muy OP, ¿eh? Esto es un Eden muy OP. O sea, le da a Isaac ese toquito... ¿Sabes? Tecnológico, bueno, un montón. Hay dos puertas de tiendas. ¿Esto qué es? Es una bomba, ¿no? Mira la máquina, qué chula. Una carta... ¿Esto qué es? Ah, esto es un corazón azul. Mira al gatito. Se le mueve la orejita, ¿no? Igual es un fail de diseño. Vale, algunos enemigos son iguales. Llave, perfecto. Así que vamos a la tienda de arriba. Algunos enemigos son iguales, tienen el mismo diseño. El sonido de las puertas, ¿sabes? Al abrir y al cerrarse, mola mucho. El sonido tecnológico. ¿Lo escucháis? Como si fuesen robots. ¿Dónde estará la habitación secreta? Puede estar aquí arriba, ¿no? No. Vale, voy a ir a esta tienda, aunque no sé muy bien qué hay. ¿Esto qué es? ¿Una biblioteca? Bueno, ya estaría. Libro de los secretos. Libro de las sombras. Bookworm. Y el Revelations, que no lo voy a utilizar todavía. Bookworm en el primer piso. En fin, ya estaría. Hemos ganado. El Revelations me lo llevo porque no tengo vida. Tengo solo dos corazones azules. Bookworm en el primer piso, chicos. O sea... ¡Soy malísimo! Bomba y llave. Es una bomba, ¿no? Vale, aquí lo activo. Eso era pin. ¡Ah! Tengo que dejar los sprites de Versus. A ver cómo son. Pues creo que también los ha rediseñado. ¡Míralo qué guapo pin! ¡Tan, tira, 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 tira! ¡Hostia! ¿De qué era eso, tío? ¡Mira la trampilla! ¡Teleborzo, eh! A los Megaman. A los Megaman, ¿no? A los... Megaman, sí. Antes dije Megaman. Cuando la musiquilla. O Bomberman. Porque era de Bomberman. ¡Mira el escenario! ¡Qué guapo, tío! O sea, ¿quién ha hecho esto? ¡Qué currada! Dos llavesitas, gracias. Te lo juro que me encantan los modders de Isaac, tío. Es que no hay otro juego con tantos mods como... Bueno, sí. Minecraft. Pero lo de Isaac... ¡Oh, cuidado! Lo de Isaac es una locura, de verdad. Me voy a llevar esto. El corazón de cuervo... Paso. Lo que las rocas marcadas, ¿cómo las puedo identificar? Eso que es una batería, ¿no? Buena mucho este mod, tío. Buena muchísimo. ¡Ay! ¿Esto qué son? Ah, que son cacas. Esto es una caca negra, ¿no? Ah, ¿no? Pero igual tiré a Revelation... Ahora. Dije que iba a haber los monstruos y los quito. Este es Larry Jr., ¿no? ¡Cómo mola, tío! Retro. Tío, no sé qué juego es. O sea, yo jugaba... Yo jugaba muchísimo a ese videojuego, pero no sé... O sea, tengo esa música en mi cabeza y la he vivido. Pero no recuerdo de qué era. Duality. O sea, dame Duality. Ya. Dame Duality ya. Duality es demasiado bueno, porque ahora puedo ir a Pactos de Ángeles si me da la gana. Y puedo cambiar a Demonio cuando quiera, en fin. No. BF. No. El Sprinkler. No. Mira la mosca, qué chula. Hágalas. Mmm. ¿Qué son estas? Ah, estos son calaveras. Voy a romperlo. Igual sale algún corazón negro. Sí, una mierda ha salido. Y encima la música, tío. Es que es una pasada. Vale, tenemos una bomba más. Lo cual es maravilloso, porque puedo volver a re-rolear el ítem. Ya que no lo quiero en absoluto. Vale, métete re-rolando. Es que no quiero las putas Sprinkler. No hay una bomba en descuento. Ey, ¿qué es esta poti? Ah, una píldora. Una píldora, tío. Qué guapo. Mira, mira, mira. La pantalla no la había visto. Qué chulada. Deep Laboratories. Os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Por si lo queréis instalar. Tiene dos... O sea, el mod... Leed la descripción. Porque hay una galería. Una galería. Una colección. ¿Vale? Son dos mods distintos. Está el mod del juego. Y luego está el mod de la música. Tenéis que instalarlo también para disfrutarlo de forma óptima, ¿no? Son de llave, ¿no? Hostia, los Cubons. Bueno, aquí tiraré el... Revelations. Aunque esto me haga... Me cambio el boss. Bueno, tienes probabilidades de cambiarte el boss. Otro Revelations. Qué currada, tío. Qué currada. Cómo cambian todos los sprites. O la gran mayoría, ¿no? La peña. Y esto lo hace la gente de gratis, ¿eh? Porque la gente no cobra por esto. Esto, evidentemente, les da visibilidad como moderadores, como profesionales. Lo pueden incluir en su currículum, etcétera, etcétera. Pero estas cosas las hace la gente gratis, tío. Voy a entrar a su página y le voy a dar mil euros. Soy un ser magnánimo. ¿Qué es esto? Estas estatuas. Espera, me pica la nariz. ¡Soporro! Que va como si estuvieran... Por el sonido ese robótico, ¿no? Hostia, y ahora que lo pienso. Mamá, corazón, Isaac, Megasatán, todos ellos tendrán diseños nuevos, ¿no? ¿Delirium también tendrá un diseño nuevo? ¿Hash? ¡Hijo de... Satán! ¡Coc, coc! Esto es el de cuatro. Realidad, todos los pedestales en la habitación. En la habitación, en el piso. Hay como una especie de niebla, ¿no? ¿Es Darkness? No, es Maze. Otra llave. ¡Ay, qué proque santa mierda! Vale, pues lo que voy a hacer es... Bueno, voy a esperar al boss. Porque si me da bola de carne o algo así, lo re-roleo. ¿Estos quiénes son? Ah, los tontitos estos que se sacrifican, ¿no? Son negras, ¿verdad? Sí. Son cacas negras. Ahí va. ¿Te rompemos a ti también? Nada, da igual. ¿Qué es esto? Ah, un tornillo. Vela azul. Blue candle. Hace aparecer un fuego azul que hace daño por contacto. Bloquea las lágrimas de los enemigos y desaparece después de dos segundos. Poción, una carta, bomba. Vale, no quiero nada. Ah, pica. Me ha picado el brazo. Ay, ¿qué era esto? Ay, pero ¿por qué lo quito? El jinete. Uno de los jinetes del apocalipsis, el verde. Pestilencia creo que era. Qué currado está, tío. Vale, vamos a rerolear todo. Ay, ¿de qué era eso, chicos? Por favor, decídmelo. ¿Alguien se acuerda? Ay, tío Algunos os tenéis que acordar Alguna vez jugó a ese videojuego Lo tenéis en la mente, seguro ¿Bomberman? Vale, voy más lento Pero puedo romper cositas Tío, puedo romper cositas ¡Pum! Sale el mini moosh run, ¿sabes? No está mal No está mal, ¿no? Por favor, el siguiente boss déjalo, Heria El gilipollas, que le poco Así que, claro, 500 horas saltándome De la pantalla del boss Como para dejarla ahora, ¿sabes? The Hermit nos lleva a la tienda Y los fanos da dos corazones Maravilloso Lo que entiendo es porque es doble Ahí directamente ¿Qué es eso, tío? ¡Uh! ¡Espérate! Esto no era un personaje de un juego de la NES Que era como de Kung Fu O me lo estoy inventando El sonido de suerte se arriba ¡Qué guapo, ¿no? Porque siempre gano con Eden, tío O sea, que personaje tan... Tan fácil Joder, lo vuelvo a quitar Es increíble Chicos, de verdad Es memoria muscular En serio Es memoria muscular No lo hago postra, de verdad Es memoria muscular Toda la vida haciéndolo Bueno, toda la vida Llevo jugando al Isaac ¿Cuántos? ¿Siete años? ¿Cuándo salió Isaac? ¿En 2011? ¿2013? Pero el primero El primer Isaac, quiero decir Mira el ángel Qué bonito es Ah, no quería darle Bueno, sí quería Qué bonito, tío Furotaku Es una pequeña waifu El sensor me gusta un montón Pedazo de ítem, tío Increíble Pues con el sensor Podríamos ir a Hash Lo que para llegar a Hash Me va a hacer falta Fedearme un poquito más No estoy nada fedeado Trozo la llave Cuando te vence la sesión De la alarma, arriba Fijaos Espérate Deja que se le pase eso Se ha vuelto loco Bueno, da igual Muérete, anda ¿Qué le pasa, tío? Una bomba Ese es súper amplio, ¿no? El rango del sensor Vale, una anarquía Voy a coger una Da igual Aunque le quede un trocito Para cargarse Tío, tope de vida Se les enciende La luz de arriba, ¿sabes? En plan bomberos A mí estos mods Me encantan, tío Habría estado genial Que incluyese Objetos también Objetos nuevos ¿Sabes? Habría estado muy guay Pero bueno Tampoco se le puede pedir Tanto, ¿no? Bastante hace la gente Ya con estos mods Haciendolos gratis Tienen que invertir Pero meses y meses De trabajo Para que la gente Para que se conformen Simplemente con un gracias ¿Sabes? Y a veces ni siquiera La gente los juega Y ni les valoran Steam Ni nada, tío Yo les doy medallitas ¿Vale? A los mods Yo les doy medallitas Hay como unas medallas Unos Como unos Bueno, no logros Sí, como medallas Que les das a la gente En la workshop Que se los das con puntos De tu cuenta Los puntos los consigues Comprando juegos y tal Yo tengo como 20.000 O 30.000 puntos de esos De todos los juegos Que he comprado Entonces Les doy una medallita De esas Porque esa medallita Uy, parasito Esa medallita Creo que les hace como Les da visibilidad Creo, eh No sé Yo les doy medallitas De esas Te cuesta 50 puntos 100 puntos Darles diferentes medallas Porque hay diferentes medallas Que tienen como Más puntaje, ¿no? ¿Eso ya es Debs 1? Qué guapo, chaval Creo que feo soy Por Dios La cara cabreado Drowsy Relax Ah, wizard Me cago en tu puta madre Cofre rojo Cofre rojo Uy, cuidado Ya La música es Dios, eh Mira, hay enemigos Que están transformados Y otros que no O sea que El sprite Quiero decir Cambiado Y otros que no La tiendilla Joder Voy a sacar Doble bookworm ¿Sabes? No hay doble bookworm Pero, joder Esa que he cogido Ya como 6 libros Quitando Voy con el daño base Todavía La verdad es que el daño base Lo tengo aumentadísimo Con 6 de tier delay O sea Ey, un crawlspace ¿Serán diferentes Los crawlspace? A ver También Uh, un mercado negro Coño, un keeper De esto Un keeper no Un bobo De esto Vale, no tengo dudas Que triunfa De mercado negro ¿No? A esto no los han cambiado A los chiquitines A los chiquitines No los han cambiado One mix is more Vale, eh Me gustaría Darme sachead Y me gustaría Darme humble bundle Me dio sachead También Bueno Ya vendremos aquí Ya vendremos ahí Y le terminaremos De dar las cosas A esos tíos Los ventiladores Son los que te arrastran ¿Sabes? Las bocas esas Que te arrastran Son ventiladores Doble llave A ver Quizá algunos enemigos Que no están transformados O sea Que no están cambiados Quizá hayan salido Después del mod Puede ser Contacto de emergencia No thanks Wow, que grande Es la habitación Voy con parasitoide Y ha ganado O sea Da igual Si no tengo mucho daño Tengo tier delay A saco Y parasitoide O sea Soy Jesucristo El regalo No vendría mal Bomba Lo que nos han dado Máquinas de restock En las tiendas En las tiendas Quiero decir Voy a darme el regalo Mientras tanto Bueno, mientras tanto Hasta que salga el boss Hasta después del boss Joder No sé hablar, tío Coño Para la habitación del ángel El regalito Igual va a ser un godhead ¿Sabes? O un sacred heart Y lo vuelvo a quitar Bueno, es un jinete El jinete rojo Rast ¿No? Ira Furia No sé cómo es Guerra Eso es Kirby Eso es Kirby Me da un puto carbon Rosario ¡Ey! ¿Qué me ha dado? Ah, el fuego de los cojones ¿No? Prism angelical Sí Ahí, ahí, ahí El parasitoide Ha sido su trabajo Lo único que no me acaba de gustar Del todo Es la forma de los corazones Es muy rara, tío No me convence Pam, para, pam Vale, pues ya estaría por aquí ¿Qué me falta? Ah, recoger mi Mi libro Y la sala del tesoro ¿No? Ah, y el crawlspace Que en el crawlspace Está, eh Ay Me duele por aquí La cabecita Hay cosas interesantes Allá abajo Pam King Baby No lo quiero Ahora, ahora vamos Allá abajo Full hell Ah, los que son invisibles Los kakas Los kakas Los qbombs Está bien Ten, ten, ten ¿Cuáles son estos? Que grande este mapa, ¿no? One make you la Oh 3,81 Vámonos Ya no me hace falta Vale Ahora tengo que darle vida azul Porque soy retrasado El bebé de las fíldoras Que puto asco Bueno, ¿veis? Las cápsulas de vida Son muy raras Tío No las entiendo O sea El sprite de los corazones No lo entiendo Porque es así Este es una mierda Doble llave No me interesa Que porquería de objetos Dios santísimo De la Virgen María De la Macarena Morena ¿Esto qué es? Izquierda y abajo ¿No? Resil Bien Eh Había una píldora ahí, ¿no? Voy de más Eh Arriva Wizard Quítame Quita, 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 quita ¿Esto qué era? Ah TNT Lo que es murfeo, loco Qué mierda más grande Lil monstruo Vale, pues me gustaría ir Abajo Por aquí No hay camino para la izquierda What? No hay camino hacia la tienda Pues chico, me va a perecer Pues chico, me va a perecer a la tienda Isaac The press Take this Parece una puta canción de Daft Punk A ver que quiero verlo otra vez Puto que irme, tío Eh, ¿dónde vamos chicos? Vamos a Sheol O vamos al cofre Yo preferiría hacia abajo, eh Prefirir hacia abajo Y si jugamos mañana con el otro personaje Vamos hacia arriba Recordádmelo, por favor No hay habitación secreta Eh, secreta de pacto No Qué guapo el mod, tío Esto es el looter, ¿no? 48 hours energy Uh, tres cofres rojos Objetito de Guppy ¿Por qué hace mía? Esto va a ser más pequeño Amigos hasta el final Patita de Guppy Sol con verde Que no puedo utilizarlo Porque tengo ya full vida azul Qué currado, tío Eh, me hago chiquito otra vez ¿Cómo cruzo aquí? Ah, qué asco Oye, te abres algún esquema Vale Un tanque Está dentro de un tanque Eh, ¿por qué no puedo avanzar por ahí? Ah, vale Que es vacío, ¿no? No sé qué era esa poción Pero me da igual O sea, aquí cuesta distinguir un poquito Lo que es suelo Nada Otra vez chiquito Nos hacemos chiquitos Otra vez Eh, Drowsy está muy bien ¿Dónde está Drowsy? Ah, cojones Es que me cuesta verlo, eh Otro jinete Me puede llevar esto para volar, eh Pero negativo Joder Pero me quieres dar Ah, invencibilidad cuando te golpean El orbital Bueno, ya, el orbital Me quieres dar algo decente, tío Me quieres dar Sacred Heart Me quieres dar God Head Hay muy pocos ítems Realmente poderosos, ¿no? En la pool de Los Ángeles Tienes Sacred Heart y God Head Y ya está Bueno, es Holy Light Y ya está Super Magnets ¿Dónde está el boss? Vale, el corazón de mi mamá Voy a dejar el retrato Voy a mentalizarme, eh El retrato, el retrato Ah, estas son las sanguijuelas Las sanguijuelas voladoras, ¿no? Asquerosas ¿Dónde estoy? Muy chiquito No sé dónde estoy Eh, Blood Cloth ¿Eso era Blood Cloth? Ah, mira, Blood Cloth ¿De dónde salió Blood Cloth? ¿De una seta? Joder Bueno, chico Me están reventando En verdad, eh Tengo que tener cuidado No sé cuánta vida me queda Pero creo que me queda poca Esto va a ser grande Vale, me dan otra vez No sé si es por aquí Suéltese arriba Eh, espérate Espero que sea por aquí La verdad Ay, por Dios Ay, por Dios Es que voy tan chiquito Y no veo el escenario Del todo, eh Vale, vamos a dejar Aquí la animación Del combate ¿Eso qué es? Qué guapo Qué guapo, tío Qué guapo está, eh Vale, hacia abajo Debo tener como seis corazones, eh O máximo siete Siete Cuidado Otra que me hace pequeño Vale, cuarenta horas de energía Está muy bien A recuperar la vida, tío Hostia Y creo que no he sacado Hash Por segundos ¿Verdad? No ¿Esto qué son? Ah, vale Cuidado Vale, este escenario se ve mejor Es que Útero, tío Útero se veía muy mal, eh O sea Estaba súper bien hecho Estaba guapo Pero que no distinguía nada Del suelo, de nada, tío Y además como voy tan chiquito Los fantasmicas Me he vuelto a quitarla Son muchos años, chicos De verdad Y me olvido totalmente Asqueroso Qué guapo está Qué guapo está, chaval Qué currado, tío Vamos a volar Drowzee para Megasatan Yo creo, eh Qué currado está Vale, esto es Dark Rune Full discoteca, ¿no? Lord of the Pit Me gusta Dámelo Quiero volar Caja de Pandora Aquí no vale de nada, ¿no? Bad Gas no me interesa Esto me va a ser más pequeño todavía Voy full chiquito, tío Esto me va a ser grande ¡Eh, Stompi! Me he hecho grande ya varias veces, ¿no? En esta run Vamos a buscar adelante Que quiero verlo ¡Qué bonitas! Quiero buscar adelante Y luego quiero ver a Megasatan Y voy a intentar dejar los retratos Vale, voy a intentarlo Voy a mentalizarme Lo consigo, eh Ya veréis ¿Qué es esto? Eh, relax Ah, vale Muérete, bobo ¿Qué es esto? Vale, ya está Easy, bro No me gusta volverme tan chiquito, tío Pierdes un poco La noción de dónde estás Qué guapa está la infami, ¿no? El diseño original es horroroso Me da miedo y todo Uh, boom No, me falta una The virus y raid rage ¿Otra vez esto? ¿Otra vez esto? Y los diseños ¿Eh? Eh Nueva Ah, gold Me he cambiado el trinket ¿Qué trinket llevaba? Ah, el ojo de Caín, ¿no? Eh Un rango Así que hay más cara de infamia Es un coñazo de pelear Que alucinas, eh ¿Dónde está? Ahí Uh Lost contact Me gusta bastante Qué palizo te da Uh, espérate un momento El halo, tío El halo Nunca puede faltar en este canal El maravilloso, halo Let's go Vale, vamos a ver a The Lamb Vale, a ver The core of the void El núcleo del vacío Qué guapo Oh, pero no le han cambiado los sonidos El núcleo del vacío No me da porque estoy chiquito Bueno, ahora sí porque me ha atravesado Vale, ahora vamos a ver Al papi de todos ¿Qué es? Megasatán Está por aquí Está por aquí, ¿no? ¿Era aquí? No, ¿dónde era? ¿Era aquí? No Vale, era aquí a la izquierda, ¿no? Era aquí, era aquí, era aquí ¿Qué es esto? Ah, vale La versión mejorada de los bichos estos Qué guapo Parece un Gundam ¿Qué es esto? Rango Vale Final match Hostias Que quiero verlo bien Qué guapo está, tío Con los sonidos Customizados y todo Qué pasada Gente, soy muy fanboy De los mods de Isaac De verdad Soy terriblemente fanboy De los mods de Isaac Muerte, atunto Cuidado A noise Ay, que me revienta No lo había visto La bomba Ok A noise No sé qué dice Vale Cuidado A ver la segunda fase Cómo es Eh, está Isaac dentro Controlándolo Es como una nave, ¿no? A verla Bueno, puedo pegarla así, ¿no? ¿Se va gritando? No, ¿no? Qué buenos los contacts Me quedo quieto Y fíjate que no me puede dar Ah, bueno, sí me ha dado ¡Qué guapo! Qué chulada de mod, tío De verdad Le pongo un 9 sobre 10 ¿Por qué no le pongo un 10? Porque no tiene objetos nuevos Si tuviera objetos nuevos Sería la leche, tío Es que mira qué bonito el 1001% Mira qué lindo Pero ¿quién ha hecho esto? Por favor Que le como todo al... En fin, espero que os haya gustado Mañana jugamos Mañana probamos a I42, ¿vale? Mañana jugamos con ella ¿Empieza sin vida? Se busca En fin Espero que os haya gustado Nos vemos, chao ¡Gracias!